Buenos días amigas y amigos, hoy voy a preparar unos ricos chiles rellenos con caldo, así nos gustan, no voy a hacer sopa de arroz porque cuando llevan caldo no los acostumbramos con sopa de arroz rojo, así es que lo voy a hacer con caldito bien ricos, es un platillo vegetariano porque lo voy a rellenar de queso, queso de rancho muy sabroso que compro aquí en Ciudad Obregón, Sonora, en el mercado municipal, así es que miren aquí les voy a mostrar, aquí ya tengo un traste, miren ya le puse la lumbre bajita y aquí le voy a agregar una cucharadita de aceite, nada más para que no resbale, para que resbale porque como son los chiles pues son guisados amigas, son capeados en huevo, pues van a llevar aceite y así miren lo mínimo, lo menos que le puedan poner de aceite es mejor, o si no le pusieran es mejor, mucho mejor si no le ponen aceite, entonces aquí voy a freír la cebolla, así un poquito miren aquí tengo cuatro tomates rojos, miren ya los tengo picados, aquí tengo poquito de orégano, le voy a agregar caldito y le voy a agregar sal con ajo, aquí la tengo ya miren, vamos a esperar que se rescolden las cebollitas un poquito y voy a pausar un momentito porque es muy laboriosa esta comida, pero muy rica, ahorita vengo nomás se sal, sancocha o se acitrona la cebolla, se pone traslúcida, ya cambio de color la cebolla, le voy a agregar el tomate, miren el tomate rojo, picadito, aquí tiene un negrito del chile verde, miren el que te teme, ahorita se los voy a mostrar, así que sea bastantito porque están los chiles gordos muy bonitos, y aquí le voy a agregar una poquita de sal para que el tomate suelte su sabor y también le voy a agregar orégano, voy a secarme en las manos, porque se queda pegado en las manos el orégano, voy a ponerle así miren, un poquito, ahí ustedes le agreguen como ha de ser como, como una cucharadita de orégano, de esa cucharada sopera, así le voy a tapar para que vaya soltando su juguito y ahorita regreso, mientras se está ablandando la verdura, aquí tengo los chiles rellenos, miren, como están gorditos, pues le voy a meter el queso gordito, miren, es queso de rancho bien sabroso, así se lo voy poniendo, vi uno que estaba chaparrito, un chile, pues así se lo vamos a poner este, no, mejor le voy a poner este, miren, para que si uno come un chile, pues que esté bien reportadito, así lo voy a ir haciendo con todos, les voy a ir acomodando el queso, miren, para que esté bien sabroso, así, y le voy a meter otros pedacitos para acá, miren, para que costeen, que no estén engañados con este, es medio kilo de queso, ahorita regreso, ah, voy a ponerle aquí, miren, en el caldo, le voy a poner también, tantita sal con ajo, miren, una cucharadita rasa de las cucharaditas soperas, así de ajo, y aquí ya se está aflojando el tomatito, ya miren, así la aplasta, y le voy a poner pimienta, esta receta hay muchas personas nuevas que han entrado al grupo, a mi página, y no la han visto, así recién hecha, para que también vean que pueden comer bien rico vegetariano, así dejamos descansar nuestro organismo de las carnes, entonces voy a esperar otro poquito, para agregarle el agua, mientras voy a ir rellenando los chiles, ya está desbaratadito el tomate, huele bien rico, aquí le voy a agregar medio litro de agua, ya no sé si es medio o es uno, amigas, es un litro, aquí van seiscientos, es un litro de agua, ahorita le voy a agregar otra poquita, yo creo, ahorita le agrego otro poquito más, pero voy a ir batiendo los huevos, las claras, mientras, ahorita voy a ponerle la mitad de agua, para agregársela, pero quiero que vean cómo voy a ir, voy a ir rindiendo las puras claritas, miren, son seis claras de huevo, voy a poner más abajo las, así, aquí le voy a ir rindiendo, ahorita que se levanta y regreso, ya hace picos, miren, ya está, miren, se cae porque está, el plástico es muy resbaloso, pero miren, aquí tengo las seis yemitas de huevo, aquí están, una se reventó, aquí se la vamos a poner, le voy a agregar sal, una poquita de sal, son seis huevos, amigas, aunque les parezca mucha, mucha sal, pero son seis, miren, una cucharadita, dos cucharaditas de harina, cafeteras, esto es para que se haga más grueso el, el café, ahorita regresa, ya está, amigas, voy a retirarla, y voy a traerme los chiles para acá, y aparte aquí tengo el medio litro de agua que le voy a agregar al, al caldo, miren, así, entonces ahorita que hierva aquí, pues ya voy a, ya que esté, terminen los chiles de hacerlos, los voy a agregar en ese caldito, y aquí voy a agregar aceite abundante, vamos a dejar a que se caliente, y ahorita regreso, me traigo los chiles para acá, aquí están los chiles, miren, ya rellenos, ahora los voy a pasar por, por el harina, miren, una camita de harina, le dan vuelta así, a que todo le quede, quede harina en todo el chile, y luego ya lo pasan por el huevo, ni modo, amigas, hay que meterle las manos, si no queda de otra, y aquí voy a agarrar, huevito para agregárselo, esta así le hago yo, para no ocupar mucho, mucho aceite, si ustedes pueden hacerlo de otra manera, pues que bueno amigas, ahorita voy a lavarme las manos, ahorita regreso, ya voy a voltearlo, así miren, lo va volteando en tres partes, para que no ocupen mucho aceite, ahí si va a ser muchos, muchos chiles, entonces si ya conviene sumergirlos completamente en el aceite, yo los hago así, porque para no gastar mucho aceite, si le queda así el huevito, miren, se lo ponen por un lado así, se lo voltean, y ya les va a quedar bien, así miren, para que les quede bien cubierto, ahorita los voy a voltear, miren, aquí este ya lo voy a retirar, ya lo gordito, que se termine de cocer ya en el, en el caldo, aquí los voy a ir poniendo, miren, le falta aquí un poquito, y en ese espacio, pues voy a poner otro, otro chile, miren, se me tiran los, se me abre ahí, se me tira, los paso por harina, miren, como se me desbarato de aquí, ya que lo paso por harina, lo voy a pasar al, al huevo, procuren que esto les quede para abajo, así, y ya después le ponen la, el huevito arriba, miren, y ya se va a quedar bien capeado, es detallado, pero es muy sabroso, este platillo, amigas, ahora sí, ya voy a sacar, este antes de que se me quemen, y así los voy a ir guisando todos, amigas, para que, ya que estén todos, ya los voy a poner en la, en la salsita a hervir, voy a limpiarme las manos, para, para continuar, eso se ensucia uno mucho las manos, amigas, pero así es esta comida, ya de aquí ya está miren, lo pone así, por un lado primero, y luego ya lo, son tres vueltas, que les va a dar en tres partes, miren aquí ya voy a agregar los chiles, miren los saca de aquí, y los va agregando, al caldito, acá los voy a agregar, aquí van a hervir un ratito, unos cinco minutos, nada más van a hervir, para que ya, porque los chiles, pues ya están tatemados, miren me quedó poquita, poquita, poquito huevo, me quedó ahí, voy a verla ahora, ah bueno, entonces aquí tengo un pedacito de queso, miren se lo voy a desbaratar, para hacer una tortita de huevo, así miren, para cuando tienen niños en casa, ahí les pueden dar de comer esto a ellos, por si están en los chiles enchilosos, los pueden hacer de chiles poblanos, también, si son de su gusto, o no encuentran estos chiles, tan aquí, donde ustedes radican, así los pueden hacer también, ahorita está tortita, ya que esté, se la voy a, se la voy a agregar allá, y regreso a limpiar todo, voy a voltear la tortita ahorita, y limpio aquí, voy a voltear la tortita, ya no le puse aceite, amigas, porque ya no quiero que tenga más, más aceite la comida, y es suficiente con esto, de todas maneras, esto se recoge estos pedacitos, miren, ya son, los niños no se las van a comer rodando, ahorita las voy a agregar ahí, miren como está, ya se, ya están hirviendo los chiles allá, miren como están hirviendo, ahorita regreso, ya los voy a servir, ya pasaron cinco minutos, aquí lo voy a detener con este, para que no se me, caigan, miren que bonitos quedan, voy a servir, dos, hay aquí los, con la misma cuchara le quité, el capeado, miren amigas, y así le ponen su caldito, y quedan deliciosos, el año pasado los preparé con, con arroz, ahora no, miren ahora en caldito, queda muy sabroso, si ustedes cocen caldito de pollo, co, co, cocen este, huesitos de pollo, como les he mostrado yo, este, le pueden agregar el caldito, de pollo, y ya no le agregan consomé, o sazonador vegetal, yo aquí le agregué una cucharadita cafetera, de sazonador vegetal, y por eso aquí, ya está, miren, voy a, a cortar este que se desbarató de aquí, que está muy rico, miren, muy, está muy, como les diré, este, está muy caliente, pero miren que delicia, amigas, de caldito, vegetariano, voy a quitarle así, para poder probarlo, delante de ustedes, porque me voy a quemar, ya con unas tortillitas de maíz, ya con eso va a ser suficiente, miren, miren que rico, parece que no me tocó, en la puntita del chile, no le llegó el queso, estaba muy gordito, pero de todas maneras, miren, con caldito, miren, una delicia, amigas, prueben, háganlos para que los prueben, están fantásticos, muchas gracias, amigas, muchas bendiciones, y ya saben, preparen este rico platillo, de chiles, chiles rellenos, de queso de rancho, miren que rico, miren que bendición, de Dios, recibió estos alimentos, muchas gracias, y muchas bendiciones, nos vemos, hasta el próximo video, y Dios los bendiga, y los acompaña, en todo momento, adiós amigas, dedito arriba, y este, suscríbase a mi canal, de YouTube, y compartan los videos, por favor, estrellitas, y esperemos, pasemos el fin de año, bendiciones, hasta el próximo video, adiós, miren amigas, que rico chile relleno, es chile anaheim, y relleno de queso, queso de rancho, está muy delicioso, aquí ya partí uno, miren para que, que vean el queso, queso de rancho, que le decimos aquí en Sonora, muy sabroso, es con toda la leche de la vaca, sin sacarle crema, ni nada, con todo el sabor, amigas, se los recomiendo, para que ustedes, también los preparen, en sus hogares, a sus hijos, miren unas tortitas de huevo, que me salieron, un poquito desbarataditas, pero, se tienen que desbaratar, para comerlas, para los niños, por si sale algún chile, chilosito, pueden hacerlo, de chile poblano, también, para que, como opción, por lo chilosito, porque estos, a veces, salen uno que otro, chiloso, hay veces que no, este, pero, los poblanos dicen, que también así pasa, algunos salen, en chilositos, así, a fin, es que no nos escapamos, muchas gracias, amigas, muchas bendiciones, pasen a mi cocina, tutuli, para que vean el procedimiento, y le hagan a sus familias, esta delicia de chiles, muchas bendiciones, y nos vemos, hasta el próximo video, saludos cordiales, y muchas bendiciones, ayúdenme a compartir, los videos, amigas,